La pregunta número seis ya la anunciamos y hablamos de Tito Tomalá, de este médico que le dijo a usted a nivel nacional, casi que la relegó como que no me pregunte esto porque es una bailarina, lo vemos y lo recordamos todos, pero como usted, como usted cada vez que ese episodio sale a la luz, como viene a su mente? Ay Henry, ahora ese episodio, a mí me da pena que eso sea dado en televisión nacional, que no hayan sacado la señal del aire, pero quienes trabajamos en televisión sabemos que eso genera, a mí me sacó totalmente de mi puesto como yo me encontraba porque cuando me dijo bailarina, lo tomé como la gran mayoría de las personas han irrespetado el hecho de ser bailarina, entonces me llegó al alma y retrocedí como en esas cámaras de retroceso rápido, como diciendo bueno bailarina, sí, pero yo tengo formación, los bailarines, soy un artista, o sea le dije a muy, y me salió del alma, porque haber escuchado en muchas ocasiones decir que las bailarinas son así, esas son de lo peor, un poco más que eres una cualquiera, cuando yo tengo una carrera, que mi madre se sacrificó tanto por mí, yo me sacrificé tanto, para que venga alguien, cualquiera, no importa si es un doctor, si es un matazano, o si es el presidente de la república, pero yo le dije bailarina, mucha honra y la mejor de este país, a mí me respetas, porque estaba haciendo como denigrar la carrera de los artistas, de los bailarines, y claro, que me sentí afectada, diciendo tú no puedes opinar, casi se lo cachetea, bueno en realidad, no me lo cacheté, menos mal que no lo hice, sí me boté, pero había una mesa de vidrio, entonces en ese momento dije, si me cruzo más allá, puede ser que me corte, y pues de igual manera mis compañeros entraron, calmaron la situación, y bueno, fue un episodio penoso, penoso. Ok, bueno, vamos ahí señores, con la pregunta, 7 ahora, 7, 7, se viene, y esta está buenísima, si usted quiere, no se la hago, porque la verdad es que soy un poquito fuerte, la hago nomás. Ok, yo quiero escuchar, porque Carla Sala, he seguido su trayectoria, solo quiero tres nombres, de tantos compañeros que ha tenido, desde Marco Vinicio Bedoya, o no sé, mucho antes, pero tres nombres, ¿por qué se vienen a su mente esos tres nombres, tres compañeros de televisión? Yo lo recuerdo a Marco Vinicio Bedoya, ¿qué recuerda de él? Gran compañero, respetuoso, me cuidaba, me quería, me daba mi espacio, y yo también a él, siempre hubo mucha afinidad. ¿El segundo? Roberto Angelelli. ¿Por qué lo recuerda? Porque él es transparente como es, lo recuerdo como amigo también, como amigo, como un gran profesional, como Marco, como alguien que siempre estuvo ahí, que hasta el día de hoy nos tenemos un cariño muy grande. Ok, en este top, ¿quién está en tercer lugar, o de los tres que menciona Carla Sala? Ay, es que si hay algunos, me daría pena dejar a alguien afuera, Priscila Rosemena, fue una linda compañera. ¿De media naranja? Ajá, Priscila era de media naranja, ellos tres estarían en los top, bueno, quisiera nombrar un cuarto, y un quinto. El cuarto voy a ser yo, déjeme espacio, por favor, que démonos allí. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, en este momento, ahora, ahora, esta es, soy malo en matemáticas, ocho, ocho creo, sí, sí, la ocho, la ocho es el rumor más grande o más dañino en su vida, en su trayectoria. Y lo que usted recuerda es que usted dice, la verdad, es que hasta lloró por ese rumor malintencionado. El rumor, sí, este, cuando yo estaba jovencita, que estaba en todo el apogeo de mi carrera, lo más doloroso es que hayan dicho que yo tenía una doble vida, es decir, que yo salía con personas, con hombres. Damas de compañía. Ajá, prácticamente, ¿no? Prácticamente eso. Y yo sí les digo, yo nunca necesité que nadie me diga, toma esto, porque a mí hombres de todos los niveles, de un nivel, no me querían para un ratito, me querían para que sea, para que tuviera familia con ellos, pero yo no lo decidí, porque sabía y que me conllevaba el estar con una persona y dejar mi carrera, que es lo que yo amo. Como yo digo, o sea, si yo hubiera dejado mi carrera por alguien, por amor, ¿por qué? Yo me hubiera, yo hubiera sido la persona más infeliz, la persona más infeliz, así que ese comentario fue el más dañino, que surgió de alguien y lo regaron y, bueno. Y pasó, y aquí está, más fuerte que nunca. Sí, porque sí, sí, más fuerte que nunca. Por supuesto, vamos con esa pregunta ahora, por favor, la nueve, mi querida Carlita. Y esta pregunta nueve es más o menos para ir cerrando ciclos. De pronto ya lo hizo, pero acá en la pantalla de Coavisa con el contacto, para que estos compañeros que fueron parte de su vida por tres, cuatro años, lo tengan, como recuerdo. Los menciono y usted con una palabra los determina. Uno, máximo dos. Vamos jugando, por ejemplo. Y a su montero. Ay, divertida y una buena amiga. Leonel Allíegues. Ay, lo adoro, lo amo, Leonel. Él es como es, es auténtico, talentosísimo. Lo adoro. Emilio Pinargote. Lindo compañero, una buena persona, muy respetuoso, dedicado a su trabajo. Lo quiero mucho, Emilio. Cada uno tiene su personalidad. Romina Calderón. Linda, ruminita, muy católica, creyente. Llegué a trabajar ahí ahora con ella, muy, vas de cerca. Y es un amor de persona. Tiene lindos sentimientos, un gran corazón. La verdad es que los extraño. Anita Bulhugasich. Es una, es muy difícil hablar de ella, ¿no? En realidad, no quisiera, es que no tengo nada que decir. Pregunta número 10. Carla Sala. ¿Por qué cree que debe estar en contacto? Respóndalo. Me encantaría estar en contacto, porque es un programa que va dedicado a las amas de casa, porque me gusta mucho el contenido, cómo trabajan. Son un equipo. Yo los veo, en realidad, como una familia. Si se diera la oportunidad, yo estaría eternamente agradecida, porque es bonito poder hacer un programa de variedades donde puedes hacer diferentes cosas. Yo no solamente estoy para hacer reír a la gente. Yo estoy capacitada para realizar todo tipo de entrevistas, porque yo sé que si estuviera en contacto, me dejarían ser como yo soy. Porque a mí me encanta tener el pelo, el cabello así rubio, y creo que me queda bien, me siento bien. Y mostrar un poco, porque el hecho de que vaya a cumplir 52 años, yo me siento muy bien. Y yo creo que lo mejor es cuando tú puedes ser tú misma. Siempre he sido yo, pero cuando te coartan en ciertas cosas, te limitan. Y no pueden limitarte. Siempre uno tiene parámetros y reglas que cumplir, pero yo sé que si estuviera en contacto, fuera un integrante más que su María. Un aplauso para Carla, por favor, todos. Nos ponemos de pie y vamos a ver qué ocurre. Carlita, gracias. Ay, gracias. Si le gustó sentir mi compañía. Hermoso. Perfecto. Bueno, ¿sabes qué? Entonces, mire, este es lo que somos. Hasta aquí llegamos, porque Carlita y yo, con este San Bombazo. Eso. Tremendo, señores. San Bombazo en este instante, vamos a celebrar. Nos vemos, señores. Bendiciones. ¡San Bombazo! ¡Vengan! ¡San Bombazo! La reina María en detonando te la bomba. ¡San Bombazo! ¡San Bombazo! ¡San Bombazo! El líder Bustamante también detonando...